Música 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 María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo. Música En el portal de Belén, yo me rientaba, yo me raba, yo me chorrimiento, yo me lo quité. Los calzoncillos han entrado, y al niño que está en la cuna, yo me raba, yo me raba, yo me chorrimiento, yo me lo quité. Música María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo. María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo.